Música ¿Qué sensaciones les despierta? Que haya nuevamente en San Luis Potosí este tipo de experimentos Yo me despierta un sentimiento de orgullo en ver cómo un grupo de científicos potosinos asociados a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y el día de hoy ser testigo de un exitoso lanzamiento que seguramente marcará una etapa más en esta historia tan interesante, tan notable de la ciencia mexicana y en particular de un grupo de científicos asociados a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y que nos abre una ventana de expectativas y de esperanza para que todavía se puedan lograr otras etapas para alcanzar nuevas distancias y a partir de ahí abrir otras posibilidades a la investigación científica y tecnológica es un espacio especial como la ciudad de San Luis Potosí Gracias por ver el video.